¡Feliz! 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 de políticos cercanos, de políticos que saben escuchar y que saben dar respuestas efectivas muchísimas gracias, fue una contienda que todos nosotros pues esperábamos es una contienda democrática, una contienda en donde saldremos unidos y esta es una fiesta pues democrática yo quiero agradecerle mucho al presidente estatal por esta contienda que se acaba de llevar a cabo y bueno pues nosotros saldremos victoriosos, hoy Aguascalientes y hoy los panistas acaban de decidir la fórmula ganadora porque ganarmos el partido ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! y ganaremos la prec Atlantic Aguascalientes les agradezco todos los panistas y quiero que se sumen los ciudadanos a esta campaña una campaña limpia, una campaña constructiva, una campaña que se merece la ciudadanía de Aguascalientes. Yo les agradezco a todos los panistas que hoy hayan asistido a votar y vamos a ganar este 5 de junio. El PAN gana el 5 de junio. Muchas gracias. ¡PAN! 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 ¡PAN!